No sé por qué la vida al pueblo de Chile le da tantas pruebas Pero desde Puerto Rico les deseo fuerza nueva Recuerden que el mundo da vueltas, es como una rueda Hoy son ellos, mañana nosotros, sálvese quien pueda Los desastres naturales, no hay forma de evitarlos Si pudiera hiciera cien canciones pa'l dolor quitarlo Chile, de Puerto Rico tienes el respaldo Del combo de alma negra y de bardo, el yopardo Primero fue el río, cuando se desbordó Y de los fallecidos, casi nadie se acordó En las noticias nunca hablaron del que atrás se quedó Pero dice la Biblia, Dios está en donde hay más de dos Pidiendo con fe, sigan pidiendo que yo sé Que los visitará el hijo de María y José Así como ustedes me apoyan en la music, en las redes Con esta les digo que yo también los apoyo a ustedes Vamos arriba norte, vamos arriba azul Hoy tu cielo está gris pero mañana estará azul Somos ladinos, siempre fuerte, venga lo que venga Nada nos va a hacer caer como una torre de yenga Esto no lo hago por fama, ayer estaba en mi cama Y escucho una voz que me estaba hablando del panorama Primero fue el río, luego fue el volcán Pero a Chile no lo tumba ni la fuerza de un huracán Somos latinos, la raza más fuerte que existe Yo sé que todo esto que está pasando no es un chiste Pero no quiero que se pongan tristes La vida se basa en caerse y levantarse De eso esto consiste Sé que no es fácil y uno se desespera Pero hay que levantarnos y subir nuestra bandera Puerto Rico junto a Chile La unión que todo el mundo espera Que se entere el mundo que nuestra raza es la primera Son tiempos difíciles, date de cuenta Pero no olvides que en la unión está la fuerza Siempre sonríe para no llorar Un pueblo unido sé que lo logrará Son tiempos difíciles, date de cuenta Pero no olvides que en la unión está la fuerza Siempre sonríe para no llorar Un pueblo unido sé que lo logrará Vamos arriba norte, vamos arriba azul Hoy tu cielo está gris pero mañana estará azul Somos latinos, siempre fuerte, venga lo que venga Nada nos va a hacer caer como una torre de yenga Vamos arriba norte, vamos arriba azul Hoy tu cielo está gris pero mañana estará azul Somos latinos, siempre fuerte, venga lo que venga Nada nos va a hacer caer como una torre de yenga Charco, L.E. Record, Valdó, El Leopardo, Carlitos Beat, Blanco, Alma Negra Music, Inc. Vamos arriba Chile, vamos arriba Latinoamérica, todos los latinos unidos, nunca, pero nunca seremos vencidos, Valdó, El Leopardo. Gracias Valdó y Alma Negra Music, por apoyar a nuestro país, y dale arriba Chile que nos vamos a parar sí o sí, dale arriba. Grande Valdó, gracias por tu apoyo, desde Chile, estábamos. Arregla Chile, que a pesar de todo siempre salimos adelante, el país más unido. Todo mi apoyo a Chile, española, pero el amor de mi vida es chileno, fuerza Chile. Aguante Chile que somos un país de guerreros, fuerza Chile, levántate. Saludos desde Chile, Valdó, te amo. Voy arriba Chile, somos país casillo de mochi, vas a ayudarte muchas más, gracias por la bolloa esposa. Es difícil, date de cuenta, pero no olvides que en la unión está la fuerza. Siempre sonríe para no llorar, un pueblo unido, sé que lo logrará. Gracias. 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 Gracias.